Hola, estamos de vuelta en Pokémon edición Zafiro, vamos a continuar por la región de Joven. Y bien, en capítulos anteriores, vencimos al líder de gimnasio, llamado Pluvio, que era el último líder de gimnasio. También detuvimos la devastación ocasionada por el equipo Aqua, que ni sus luces de donde esté el equipo Aqua o el equipo Magma, quién sabe. Entonces, ya con las ocho medallas en el bolsillo, yo creo que es momento de ir a la liga Pokémon que me dijo Pluvio que estaba en Ciudad Colosalia. Ya que es, no, esto es Pueblo Oromar, Ciudad Colosalia, entonces la liga Pokémon está hacia acá, pero falta todavía de explorar Pueblo Oromar. Entonces, yo creo que antes de ir hasta Ciudad Colosalia, hay que ir a ver qué hay en este pequeño pueblito, y ya de ahí nos vamos a la liga, a ver cómo está la liga ahí. Entonces, vamos a hacer eso el capítulo de hoy, y también quería mostrarle una pequeña cosa que tengo por aquí, aquí está. Este Pokémon se llama Cradily, este es un Pokémon que me encontré, bueno, el Pokémon, si recuerdan un capítulo que pasamos por el desierto de aquí, de Ciudad, de esta región, ¿no?, el desierto. Me encontré con un fósil, el cual me daba un Lilip, o algo así se llamaba, a ver si lo encuentro ahorita en la Pokédex, para que ustedes vean. Entonces, lo fui a revivir en el centro de Devon, se llamaba, la industria es Devon, creo que sí. Entonces, aquí está, Lilip, este fue el Pokémon que salió del fósil, del fósil raíz. Y dice, número de la Pokédex, 133, Lilip, Pokémon, Lilamar, altura, 1 metro, peso, 23 kilogramos. Lilip es un Pokémon antiguo que se regeneró a partir de un fósil, siempre está anclado en una roca. Desde su perche inmóvil está al acecho, y pendiente de que no se le escape una presa, ¿ok? Y, obviamente, evolucionó en Cradily, este Pokémon, aquí lo podemos ver, que es de tipo roca-planta. Número de la Pokédex, 134, Cradily, Pokémon, Percebe, altura, 1 metro 50, peso, 60.4 kilogramos. A Cradily, a Cradily le sirve el cuerpo para anclarse y sostenerse en el agua a turbulentas. Gracias a él, no es arrastrado por las corrientes. Este Pokémon segrega un fuerte jugo digestivo a través de los tejidos. Y se preguntarán, ¿por qué tienes a Cradily, que es de tipo planta-roca, si ya tienes un Pokémon de tipo planta en el equipo? Obviamente. Porque estuve pensando en una estrategia que tal vez funcione, tal vez. Ahorita les muestro las estadísticas de Cradily, pero la estrategia cuenta, voy a dejar, con el apoyo de dos Pokémon. Voy a dejar a... A Chaneki, vamos a dejarlo. Aquí está. Cuenta con el apoyo de ninjas y Cradily. Ustedes se preguntarán, ¿por qué de ninja y Cradily? Bueno, la estrategia en la cual pensé es... Aquí está. Voy a ponerlos los dos aquí juntos. Cambiar. Cradily va a estar acá arriba. Bien, para poderlos ver a gusto. Datos. Ninjas tiene la habilidad Impulso, lo cual hace que este Pokémon aumente su velocidad conforme pasan los turnos. Aparte tiene otros ataques, que es Danza Espada, que dice, baile que mejora el ataque. Y tiene relevo. Cambia de compañero y mantiene los estados. ¿Ok? Como pueden ver, todo aumento en mis estadísticas se va a mantener con relevo. Entonces, Cradily como pueden ver, tiene mucha defensa. Tiene defensa física 105 y defensa especial 123. Tiene ataque, pues, más o menos decente. Pues a comparación del resto del equipo, la verdad no tiene mucho ataque. Pero el chiste es este. Aumentar mi velocidad y mi ataque con ninjas. Utilizar relevo y pasarle esas características tanto en velocidad como en ataque a Cradily. Y como tiene bastantes defensas, pues, va a ser que aguante mucho más. Ahora bien, ¿qué ataques tiene Cradily? Tiene poder pasado, que dice, puede subir todas las características. Es de tipo roca. Tiene recurrente, que dispara de 2 a 5 ráfagas consecutivas de semilla. Ácido, que se lo pienso cambiar por otro ataque. Y arraigo, arraigo dice, echa raíces para recuperar puntos de salud, pero impide el relevo. Entonces, la habilidad aparte de Cradily que tiene es, fija el cuerpo con firmenza al suelo. Ventosa. La cual hace que ningún ataque como rugido o remolino me saque del combate. Y obviamente pondría arraigo. Entonces, la cuestión es, aumentar mi velocidad y mi ataque con ninjas, pasárselas a Cradily, meter arraigo y utilizar recurrente, que creo que es físico, me parece. Entonces, voy a aprovechar ese aumento en cuanto a mi subida de ataques. ¿Y qué objeto tiene Cradily? Bueno, tiene la campaña concha. ¿Qué hace la campaña concha? Que cuando tú golpes a un enemigo, te da un cierto porcentaje de... te regenera un cierto porcentaje de salud. Entonces, el recurrente golpea de cinco veces. Si llegase a golpearla cinco veces, esas cinco veces me va a ir curando la vida. Aparte la arraigo, que cada turno me va a ir dando vida. Por lo cual, hace que Cradily sea bastante difícil de tumbar, debido a sus defensas. Y que va a estarse curando a cada rato. Sin necesidad de yo... De yo... Estarlo curando. Es un poco también, algo inconveniente de esta estrategia, es de que Cradily se va a quedar en el combate. No lo voy a poder cambiar. Y si hay alguna emergencia, por el arraigo, no lo voy a poder cambiar a otro Pokémon. Entonces... Esa es la estrategia. Y de objeto que le iba a dar a Ninja, por cierto, mochila. Tengo esta que se llama Vaya Sidra. La cual dice, al llevar... Te resta ahora 30 puntos de salud en el combate. Aquí pueden ver su ficha de la Vaya Sidra. Es picante, seca, dulce, amarga y ácida. No sé cómo puede tener tantos sabores en uno. Tamaño 9.5 centímetros. Dureza muy dura. Es de la familia de la Vaya Aranja. Y tiene un sabor bastante redondo. No sé cómo puede ser un sabor redondo. Pero bien, se la voy a dar a Ninjas. Esto va a hacer que... Si le llegan a quitar mucha vida, pues se recupere un poco. Y dé oportunidad a utilizar el relevo. ¿Y qué Pokémon podría cambiar en el equipo? Pues yo veo que... Podría dejar a Golondrino. Yo lo... Estaba pensando el que podía cambiarlo por... Por Ninjas. Así que es el que voy a dejar. Voy a hacer otra vez el museo. Entonces, si encuentro ahorita algún entrenador por aquí. Que podamos mostrar la estrategia. Se las voy a mostrar. De momento, vamos a ir hacia el pueblo Oromar. A ver qué hay por acá. Miren, aquí hay un nadador. No, no quiere luchar. Al parecer, este nadador no quiere nada. Sí, no. Está buscando a Recípolis. Pero bien. Aquí hay un Peliper. Que ya lo tengo atrapado. Así que voy a escapar. Creo que no tengo repelentes. Voy a ver si tengo algún repelente. Para que no estén jodiendo los... Pokémon salvajes. Sí, tengo. Tengo 15. Así que... Bien. Vamos a pueblo Oromar. Que estaba hacia la... Hacia este lado, ¿no? Hacia la izquierda. Pero, ¿por dónde? ¿Tará para abajo? ¿Para abajo y a la izquierda? No creo, porque esto estaba ya bloqueado. Estaba bloqueado el camino. Podría sacar el mapa para ver. A ver. Mapa de... Hoenn. Estoy... Oh. Sí, tendría que moverme un poco más abajo. Hasta la ruta 128. 127 y 128. Perfecto. Entonces hay que salir de... Este pequeño lugar. Y listo. Vamos a bajar hasta la ruta 128. Pasando por aquí. Y... Bueno. Y pues ya se acerca el final. Yo creo que de esta bonita serie. De este... De este juego de Pokémon... Zafiro. Ya... Yo creo que ya va a ser... Un momento de terminarlo. Y... No sé si este juego tenga postgame. Porque por lo regular se vuelve a jugar también el postgame. Como un extra. Ya sea capturando legendarios. O... Si tiene una historia de postgame. Lo suficientemente decente como para jugarla. Pues estaría chido... Chido jugarla también. Eh... Ok. Ya no quieren luchar. ¿Nadie de aquí quiere luchar? A ver este. No. Al parecer no. Creo que ya había luchado contra estos. No recuerdo. Luta 130. ¿Usted señorita quiere luchar? No. Bien. Creo que ya luché contra estos. No lo recordaba. Pero sí. Como vieron también el equipo. Se los enseño. Si no lo han visto. Están ya al nivel 50. 51 ninjas. Pero... Los entrené. Estaban al nivel 45. Cuando nos enfrentamos a Pluvio en el gimnasio. Y... Los subí al nivel... 50. Para tenerlos ya... A un nivel bastante... Bastante decente. Por aquí no hay nada. Eh... Voy a usar otro... Mochila. Una que repel. Listo. Y... Vamos a ver. Ya parece que nadie quiere luchar por acá. Eso me decepciona un poquito. A ver. ¿Usted? No. Sí, sí. No hay nada. Bien. Entonces ya luché contra estos. Pero bueno. Si encuentro algún entrenador más por aquí. Para enseñarle la estrategia. Porque... Eh... Se me ocurrió esta estrategia y quiero probarla. A ver si funciona o no. Aquí hay un combate doble. Bueno, este no va a funcionar porque es combate doble. Pero bueno. Tampoco leí este... Lo que decía la muchacha. Hermanos. Igor y Ruth. Bien. Un Wilgo ni una Surreal. Yo saco a Ninja y Cradily. Cradily de entrada es bastante lento. Hay que admitir eso. Que es muy lento. Entonces... Ese es el problema que tiene Cradily. Que su velocidad es muy lento. Pero se compensa con la estrategia que les digo. De aumentar mi velocidad con ninjas. Y después usar relevo y pasarle los aumentos en característica. Uy, doble filo. Eso no me gusta. Bueno, no me quito mucho. Es cierto. Estoy al nivel 51. Y ya está el nivel 39. Así que... ¿Por qué me preocupo? ¿Verdad? Golpe aéreo que lo voy a matar. Y recurrente por si lo llego a golpear. Que no creo. Porque lo va a matar. ¿O no? No, al parecer no. Pero recurrente. Ahí está. Bien. Quita muy poco recurrente. Lo sé. Pero... Porque no tiene mucha potencia su ataque. Pero no encuentro otro ataque de tipo planta que enseñarle. Tengo gigadrenado. Pero creo que ese ataque es especial. Así que no serviría. Ruth dice... A pesar de trabajar en equipo. Nos hemos conseguido... No hemos conseguido ganar. Al parecer no, Ruth. La gente de Oromar vive por... Por y para el mar y los Pokémon. Ajá. ¿Sabías que Oromar es una ciudad flotante? Por eso todo que con... Concierne al mar es parte de Oromar. Ok. Al parecer es una ciudad flotante. Ok. Bien. Llegamos a Pueblo Oromar. Vamos a ver qué hay por aquí. Eh... Unos señores. ¿La isla espejismo? ¿Es visible o invisible dependiendo de las condiciones meteorológicas que provocan la aparición del espejismo? O quizás es que aparece y desaparece así, sin más. Pues si es un espejismo, pues es por las condiciones climáticas. Creo que no sé si tiene que ver con el calor o algo así. ¡Uy, no se ve la isla de espejismo! Ok. Bien. Eso es todo. Isla de espejismo, eh. Entonces... Nos faltan también ciertas cosas por explorar de esta región. Al parecer. Eh... A ver qué hay por aquí. Una muchacha. ¿Eso es una Pokédex? ¿Has encontrado muchos tipos diferentes de Pokémon? Ojalá fuera como tú. Es cierto, es cierto. Si pueden ver la Pokédex. Llevo 80 de 133. He atrapado algunos. Eh... Unos cuantos. He ido en lo que estaba leveleando y buscando también algún Pokémon. Para que no se vea tan vacía la Pokédex, ¿verdad? Hola. ¿Me harías un favor? ¿Querrías intercambiar algún Pokémon conmigo? Como vivo en Oromar, solo puedo atrapar ciertos Pokémon. ¿Tienes un Velosom? Te lo cambiaré por Córsula. Sí tengo. Sí lo tengo. Sí tengo un Velosom. Pero... Pero de momento no... O tal vez sí. No lo sé. El mar que separa Oromar de Ciudad Portual tiene muchas corrientes. Si haces surf en él, puedes acabar en cualquier sitio. Ok. Entonces hay corrientes marinas. Por... Por este pueblo. Pero vamos a terminar de explorarlo. ¿Y aquí hay otro señor que tiene muchos Azurils? Soy el... Soy la persona más importante del club de fans de Pokémon. El hermano menor de nuestro presidente. Estoy aquí disfrutando de unas merecidas vacaciones con mis Pokémon. Ah, tú. Tu Pokémon te quiere mucho. Salta a la vista. Un Pokémon tan cariñoso y adorable se merece un MT como esta, ¿no? Tu MT27. Bien, me gusta. Mientras me den MT, todo está bien. Si un Pokémon te quiere mucho, el poder de retroceso se potencia. Y no te quiere el poder de frustración y circunventa. Ajá. Eso es cierto. Eh, un Azuril. Azú, Azú, Azú. Parece que no lleva muy bien con su entrenador. Ok. Y este supongo que sí se lleva bien. Azú, Azuril. Parece que se lleva muy bien con su entrenador. Bien. Y parece que la tele está encendida. Vamos a ver. Operación Entrenador. Hola. Hoy hemos visitado la zona cercana a la Ruta 120. Nuestras esperanzas eran encontrar algún nuevo talento desconocido. Hoy hemos descubierto a un nuevo en promesa, Han. Tenía algo que captó nuestro interés desde el primer momento. Ya habíamos luchado otra vez con Han. Pero ahora podemos atestiguar que ha mejorado mucho desde entonces. Desde el primer momento supimos que era alguien especial. La mejor manera de determinar la fuerza de un entrenador es, bueno, la más rápida es luchando. Así que abrimos nuestra investigación. Y... Así fue como entablamos combate con Han. En una actuación espectacular nos arroyó, aplastó y dejó hechos polvo. Han es impresionantemente fuerte. Quisiera compartir con ustedes mis apreciaciones sobre el combate. Al decir verdad yo estaba pensando que se... Que se me daba bien todo esto. Aunque acabe perdiendo, el combate fue muy reñido hasta el final. En realidad no. Creo que no fue tan reñido como lo dice, pero bueno. Así que no te pienses que lo vas a tener fácil la próxima vez, Han. Tras el combate pedimos a Han que nos resumiese sus impresiones. Respondió esto. Conexión. Ah, no, ese es... Sí, bueno, como sea. Conexión. Los Pokémon Coral y Cameroon de Han. Conexión. Qué profunda. Qué ciudad tan inteligente. Es casi filosófica. No debes sorprender. Un buen entrenador sabe siempre qué decir. Esto es todo por el programa de hoy. Hasta el próximo programa. Ahí vimos el reportaje Buscando una estrella o el superentrenador o como se llame. Que hace Gaviteo. Pues sí, luché contra ellos y nada, nada del otro mundo, sinceramente. Pueblo Oromar. Donde el radiante solo ilumina el agua cada día. ¿Y este niño? Mira qué cosa más bonita. La que se afla tanto sobre el agua. Yo he nacido aquí. Ok. ¿En el centro Pokémon? Bueno, podrían... Yo creo que podrían atender los partos en el centro Pokémon. No vería por qué no. Voy a traicionar la tradición de la gente de Oromar. Incluye pescar y bucear. Ok. Bueno. Pues interesante forma de vida. Parecer se ganan la vida en la pesca. En la región de Juena hay tres Pokémon que representan el poder de la roca, el hielo y el acero. Cada uno de ellos escondido en las profundidades de una cueva. Esa es la historia que me encanta cuando... Me contaban cuando era pequeño. Ok. Entonces ya estoy encontrando algo que hacer en el postgame. ¿No creen? Casa de legendarios. Probablemente. También voy a hacer un capítulo. Si veo que hay una historia de postgame, pues la voy a jugar. Si no, pues... A lo mejor... A lo mejor, si ustedes quieren, trate de capturar a esos legendarios de hielo, acero y roca. ¿Sabes Pokémon? No abren tres puertas. Es lo que repite mi abuela. Pero no tengo ni idea de qué quería decir. Seis Pokémon abren las puertas. Seis Pokémon abren las puertas. ¿Qué Pokémon serían? Son seis... Bueno, obviamente un equipo entero de Pokémon es el que abre las puertas. ¿Pero qué puertas serán? ¿Dónde estará esa extraña gruta que menciona? La gente dice que ha visto Pokémon de tipo volador sobre juego. Dicen que no para de dar vueltas. No necesito descansar nunca. Ok, ¿qué extraña un Pokémon tipo volador será ese? ¿De dónde vienes? Bueno, no, pues no. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¿Y por qué le respondo sí o no? ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Del pueblo sí? ¿Qué nombre tan raro para un pueblo? ¿De dónde vienes? Sí y no. Ah, sí. ¿Del pueblo? Ah, ¿del pueblo sí? ¿Qué nombre tan raro? Sí, sí, sí. Se me hizo raro eso. No sé por qué me dan la opción de contestar sí o no. ¿Quién sabe? Miren, aquí hay una niña. ¡Hay un Pokémon en el cielo! ¡Hay un Pokémon en el cielo! ¿Un Pokémon en el cielo? Pues yo no veo ninguna sombra ni nada por el cielo. Vamos a entrar al centro Pokémon a ver que hay gente por aquí. ¿Qué tipo de gente hay por aquí? Ah, otro señor. Dicen que los antipasados de los habitantes de Oromar nacieron, vivieron y murieron en barcos. Creo que vivían en ese modo porque iban en busca de algo. Podría ser, podría ser. Pueblo Oromar flota sobre una colonia de corales. Si te... Sí, te digo eso, ¿tú te lo crees? Pues... Quería hacer buceo, pero no veo por qué no. Si está flotando, no afecta a los corales. ¿De qué color es tu ficha de entrenador? La mía es de color cobre. La mía es... ¿Verde? Bien. Bueno, entonces... Nos queda explorar la ruta que está aquí a la izquierda. Que yo creo que la vamos a explorar en el siguiente capítulo. Y ya después de eso vamos a ir a la liga Pokémon. Ya terminamos de explorar este pueblo Oromar. Que no salió tan mal. Ya que nos dijeron que hay ciertos Pokémon legendarios. Y para encontrarlos hay que tener seis Pokémon diferentes. Voy a investigar un poquito más de eso. Que yo recuerdo que no he hablado más al respecto de esos Pokémon. A ver si en el siguiente capítulo encontramos más pistas sobre esos Pokémon legendarios. Para ya saben intentar capturarlos. Porque, bueno, porque es Pokémon y hay que capturarlos. ¿No? Atrápalos ya. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver. Esta historia continuará. Pronto en la liga Pokémon. Célula.